Muy emocionado porque, como decía Cintia, es un sueño hecho realidad lo de la casa propia. Así que gracias a la municipalidad y a Vivienda que nos dieron esta linda oportunidad. ¿Cuánto tiempo alquilando? Hacía cuatro años que estaba alquilando y después hacía once que estaba viviendo con mi suegra. Pero los alquileres hoy por hoy, te matas, se fueron a las nubes. Pero con esto es una alegría inmensa. ¿Cuál es la tuya? No, la mía está a la vuelta, está por Saavedra y San Luis, es ya la punta de la casa. ¿Y qué pasó en este tiempo desde que comienzan las obras? ¿Pasaban a diario, todas las semanas, a ver cómo va quedando? Era día por medio, día por medio, venían avanzando. Cuando te enteraste que había salido a sortear, que tenían la casa, la expectativa de poder venirte lo más antes posible. Pero así era, cada día y medio, dos días, pasaba y decía avanzaba o no avanzaba. ¿Y si lo imaginaban así? Al principio no, la verdad que no, al principio no, pero después cuando me veía que fue avanzando el tiempo y se iba escuchando que le iban a hacer esto, que le iban a poner los pisos, que iban a hacerle otros detalles. Sí, la verdad que así nos quedan muy, muy lindas. ¿Vos dijiste con esto ya está bien? Yo, ah, teniendo ya el techo, teniendo el techo impropio, ya está, así que no, no, pero muy emocionado y muy contento. La última, ¿cómo está conformada la familia? No, está mi señora y... Señora que huyó ahora para la noche. Mi señora que me dejó solo, sí, me dejó solo. Y dos chicos, Xiomara y Lorenzo, así que somos cuatro integrantes. Felicitaciones, eh. Muchísimas gracias, sí. Y hay algunas lágrimas de emoción, ¿no? Sí, seguramente, muy contentos, la verdad que sí. Qué felicidad. La verdad que sí, una casa que esperábamos hace mucho tiempo, hace 18 años que estábamos esperando este momento y bueno, gracias a Dios, al intendente y a todo el equipo, podemos disfrutar de decir hoy que tenemos nuestra casita. Y en este tiempo, en estos 18 años, digo, tiempo de noviazgo, pero después alquilando, yendo a dónde. Siempre estuvimos alquilando, así que unas cuantas mudanzas de por medio, así que vamos a hacer la última, si Dios quiere. Esta va a ser la definitiva. La definitiva. Sí, gracias a Dios, sí. Y, digamos, ¿hacía mucho tiempo que estaban inscriptos? Sí. Y nos inscribimos, sí, hace unos cuantos años que estábamos inscriptos. Sí, 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 cuando comenzaron las inscripciones por el Procrear y todo eso ya. Sí, ya veníamos anotados con Procrear, que no tuvimos nunca suerte y bueno, ahora se dio con esta posibilidad y gracias a Dios se dio. Y a medida que iban pasando los sorteos o pasaban los años y no les tocaba a ustedes, me imagino que hay una situación angustiante en el fondo de decir, ¿por qué no a mí? Claro, claro que sí, por ahí que es la ilusión que se pierde, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuándo se mudan o ya están mudados? No, no, todavía no, 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 tenemos que, tenemos un alquiler de por medio, así que tenemos que organizar un poquito todo y bueno, y la mudanza y los servicios, hay que instalar todavía, así que de a poquito vamos a ir acomodándonos.